Vale, siguiente día Ya me he hecho más o menos una idea de lo... Lo de la Fake Night Vamos a ver si me la puedo pasar Pero vamos, me ha dado una pereza empezar este vídeo Que no os lo imagináis Vamos, que yo no voy a hacer la Custom Night La Custom Night haré como mucho algunas, unas pocas para probar Y ya si me motivo, vamos, pero no prometo nada Yo por el momento acabarme los juegos al 100% de lo que viene siendo la historia, ¿no? Pero yo ya... Easter Eggs y... Y las noches súper difíciles yo para gobiarme Ya me he gobiado y he estado varias horas con las normales Eso ya es otro tipo de canal, yo solo quiero pasar el rato Pasármelo bien con... Fue en el Freddy's Punto Digo Además que bueno que esto ya se ha subido todo el mundo Y yo creo que no hace falta que lo vayas Con un VR seguramente ahí sí me intente pasar todo Es que un juego ya que le tengo mucha más ilusión Pero claro, ni siquiera si se lo vais a ver grabado Yo voy a intentar grabarlo desde la... Desde la Play, pero vamos, ¿qué es eso? Hay todavía dos técnicos en el sitio hoy Try to avoid interfering with their work, if possible Also, feel free to ask them why they are still there And encourage them to go home ¿Pero? No, no, no No, no 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 Yo es que me tengo que comprar aparte del juego de VR, me tengo que comprar los mandos estos que son para las manos. Que en el corte inglés no está y al menos yo no lo he visto en las páginas. Me han dicho que hay distintas páginas, pero vamos, que como habrá distintas páginas en el corte inglés. El caso es que me lo voy a comprar, son baratillos, pero coño, eso y el juego, quieran o no, todos juntos. Y bueno, pues entre el tiempo en el que me lo compro me voy a pasar con un FNAF. Aunque si hago un vídeo vosotros veréis primero los de los antiguos juegos y ya después los de los nuevos. Me han hecho spoiler, bueno, me he querido hacer spoiler, he permitido que me lo hagan, sobre un nuevo animatrónico que hay. Esta cruzada de madera estaba ahí detrás antes. No hay fijaos, sobre un animatrónico que es como, que era un animatrónico que es un humano, al que, o un zombi al que le han cosido porque tiene costuras y tal por el cuerpo. Y que es como marrón y yo creo que tendrá algo que ver con el hombre morado. A ver, el hombre morado y su hijo, con su familia al menos, pero el hombre morado y su hijo ambos han estado en trajes de conejo, ¿no? Los dos tienen eso con el color morado y esto, bueno, en resumen, este animatrónico es un conejo, tiene los ojos morados y una pajarita morada. ¿En casualidad? Podría ser perfectamente. Y bueno, tengo aquí palomitas, que comeré en cuanto me pase la noche. Pero literalmente aquí. No, tengo que reservarlas para cuando me lo acabe. Para eso es lo más real posible. ¿Me escuchas? Estoy pretendiendo... ¿Recuerdas? Te agirillo. Hay un código pascal que debes entrar antes de que me pueda retirarme. Entra el código cuidadosamente. 8 1 8 5 6 4 4 8 8 3 8 8 Bien. Creo que haré dos videos de esto, en plan, lo recortaré un poco. Haré la versión completa de la versión... ¿Tú veis? La versión cortita. A ver si así consigo visitita. A ver si consigo visitita. ¡Woo! Buguee el juego. Voy a subir un poquito el volumen. Me va a dar un susto. El fuego. Luego me sentí a casa. Gracias por ser un empleado. Espero que tu experiencia no haya sido tan desesperada. A mi madre no le da miedo. O sea... Ni el juego ni nada. No lo entiendo. Que lo puedo entender porque hay que decir... Oh, son muñecos. Pero... No le da miedo ni que te aparezcan de repente. O sea, me parece... Claro, es que los adultos han vivido otro tipo de películas y videos. Una sola vez, ¿no? Tendrá que escucharse más de una vez, ¿no? Digo yo, digo yo. O me vas a soltar ahora. Espantame. Cucaracho. Voy a dejar eso y... La verdad es que ya me cansa. ¿Por qué no me confiaste? ¿Por qué no me confiaste? Mira, me estoy acojonando ya. Vale. Ahora no, pero después te vas engañando con las cámaras. Aunque no aparezcas... Estás ahí, el hijo de puta. Y haces ruido en otro lado para que te vuelvas loco. Ahem. Ahem. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me creías? Le pensé que me gustó ¿Otra vez? ¿Cabrón? ¿Cucaracho? ¿Juego con lo de cucaracho? Me estoy dando asco. Es mucho cringe, la verdad. Creo que lo debo parar, ¿eh? Al principio ha sido gracias, ya no... Al menos a mí. Venga, ven a por mí. ¡Venir! Necesitamos a ti para que podamos salir. Necesitamos a ti para que podamos esconderte. Necesitamos a ti para poder vivir, para poder respirar como yo, para poder follar como yo. Necesitamos a ti para que podamos parecer como tú. Necesitamos a ti para que podamos esconder. Si nos encuentran como tú, podrás probar de nuevo. A ver, ¿qué es la alcachofa? Vale, ¿ahora no? ¿Ahora? 48. Madre mía. Espantame No puedo hacer 20.000 sonidos y no avanzar Va a encontrar tus reglas Tío, ¿qué te gusta ahora? El lado de arriba ¿Estás obsesionado? ¡Aclárate! O siga ahí Y me quiere hacer el lío En plan, aunque no la haya visto, la cámara sigue ahí De alguna forma Paranormal Me van a matar Yo lo tengo aceptado Esta zona cerca, ¿eh? Pero solo con un sonido Haz otro más Y te cierro Ahí Muy bien Son las 3 25% Muertísimo Más muerto que este canal Adiós ¡Ah! ¡Hijo de puta! Se había ido El... El peor susto que me ha dado El peor susto que me ha dado Enar en todo lo que llevo jugando, tío ¡Si se había ido! ¿O es que había... Claro Lo había pensado, pero... ¿Había cerrado? ¿Yo me ha pasado pronto? No, ni de coña ¿Cómo digo esta música, tío? La escucharé cuando vaya al infierno Vale, voy a intentar regastármelo Voy a comer palomitas No, no, ni de coña No, no, ni de coña Puta idea de nada La verdad Yo... Mira Si fuera por mí Que el perro se volví a perder Que lo diga así claro Vamos A mí me da igual Que dicen Que yo haga anuncio Vamos Yo sí he hecho algún anuncio Pero Ahora he cambiado Él lo está haciendo ahora Es distinto Que gracioso Está haciendo la problema Las palomitas Venga, vamos Ya he hecho Están buenas, ¿eh? Les han hecho una mierda, ¿vale? Para que no sean tan sosas Porque a mí las de las Las que se hacen En el micro Una me parecen muy sosas Yo prefiero las de Estas que te encuentras En los kioscos O cualquier tienda, ¿sabes? Que vienen en paquete Vale, tengo una anuncio Que me está jodiendo Tengo ahí una notificación Que me está tapando Esta parte de la pantalla entera Os lo juro, ¿eh? Palomitas, tío Quiero más palomitas ¿Me escuchas? Te escuchas, te escuchas Estoy pretendiendo Recuerda Hay un código pascodo Que debes entrar Antes de que pueda Retrieverme Entra el código Cuidado 3 5 3 6 7 2 1 8 8 8 Bien 9 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 21 21 22 22 22 22 18 19 23 24 26 27 22 23 24 25 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 21 33 29 33 29 32 33 33 34 35 25 34 35 35 ¿Por qué no me crees? Pensaba que hiciste todo correcto. No quiero que te molestes, pero te necesitamos. Para que podamos esconder. Necesitamos. Para que podamos parecer como tú. A lo mejor se conectan estas teles de mierda. Está ahí, ¿vale? Está ahí, pero no... No creo que ese sonido de que... Está al lado. Sonaría más fuerte, digo yo. Si no, que me espante y me asuste. Tómate tu tiempo. Que pasen las horas. Para confundir. Y si no, ya sé que estás ahí. ¿Qué? Si nos encontraron así, no tendremos que intentarlo de nuevo. Tienes que ayudarnos. Tienes que dejarnos dentro. Perdido. No tendré que dejarnos en el voo. Ya que lo tratamos. Aquí está. No tendré que termine. No tendré que ver en el voo. Sí. No tendré que estar despedida. No tendré que dejarlo. ¿Es por eso que llegaste aquí? ¿O estar conmigo de nuevo? Venga, vete, que sé que estás ahí. Pero está, que seguramente tampoco la ganemos por el power. Tengo que repetir, lo del código es con tío, te odio. Otra vez, tío. Uf. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido. Ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, pero no está. Ahora es triste. Es por aquí, ¿no, hijo de puta? Quiero este peluche, tío. No, 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 no. Ya está haciendo el lío. En efecto, me lo está haciendo, ¿eh? No, no, no. Tienes un poco más. Dicen para atrás, listen. Tienes con ellos. No, no, no. No, no. No, no, no. Tienes que irme. Ah, joder, joder, que miedo, coño, miedo no, miedo no, es que, susto, que susto, hay una, hay una diferencia. Comerme el coño. Bueno, voy a mirar mi teléfono. Un puñadito de palomitas, que van a terminar. Espera, chavales, que me han mandado un audio. Y dale, que no sé qué coño es eso, coño. Que le llega a mi madre, un mensaje que se acaba de hacer ahora mismo, una puta compra, por Amazon. Y esto ya es la prueba definitiva, porque vosotros no me estáis viendo. Que yo, como yo una vez intenté, en plan, comprar algo por Amazon, pero en mi teléfono no había dinero. Porque no me habían dado mi paga y tal, no me lo habían dado. Pues ya se cree que estoy intentando comprar algo y yo, no, es que estoy jugando, joder, estoy aquí jugando. ¿Qué te dice? ¿Los dos cosas a la vez? Y me envía aquí un mensaje. No sé qué coño sea eso, si lo sabéis, o sea, déjenme un mensaje. Compra denegada ahora mismo, que se acaba de hacer hoy día, no sé qué. Y hoy no he ido ni a Amazon, ni a Ebay, ni a AliExpress. Ni polla, vamos. Encima, encima me asusta, tío. Es que me merea. A ver. No, si quieres me estoy comprando aquí. Me estoy comprando aquí. Yo qué sé. Estoy comprando una Nintendo Switch edición Pikachu. Mientras juego aquí al System Location al mismo tiempo, no te jode. Que vamos, tío. No entiendo por qué sale eso, o sea. No sé si es que alguien tiene nuestra cuenta o algo, ni idea. Yo no se la da a nadie, yo creo. Como se la damos a las redes sociales, capaz de haber, yo qué sé. Yo no soy. Yo no soy. Tío, se me dio para otro lado, por la mitad. Hay que beber agua. Nuestros técnicos van a tomar de ahí. ¿Puedes oírme? Creo que a partir de las cuatro, empieza el tío a imitar sonidos. ¿Recuerdas cómo dije que podía pretenderme? No. 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 Sí. Era. En estos cascos Pero estoy muy orgulloso de ellos El caso es que llevo ya Varios años creo Uno, dos O tres Ni idea Pero yo más de un año llevo Vamos No se me han estropeado Lo más mínimo Y eso que yo soy muy de estropear cascos Las cosas como son No tengo mucho cuidado No se me han estropeado Lo más mínimo El micro es la puta polla Se escucha perfecto Ahí es el sueño de puta madre Y si yo tengo ya un montón de suscriptores En un futuro Y quiero Promocionar una marca gratis Ya sin que me paguen O lo que sea O colaborar Voy a colaborar con la de este Con estos cascos, tío Son los mejores, tío Que he visto en mi vida A ver Enar ¿Cómo te lo digo? Crack ¿Cómo te lo cuento? Yo tengo un problema contigo Y bueno Tú puedes matarme esta noche Si quieres Por mí no hay problema Igual voy yo después de tu caseta Te parto una pierna Así de fácil Contrato a mis sicarios rusos Que se llaman El 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 La reina del brillo Y Juan se llamaba, tío No, y Ramón Llamó a Ramón A la reina del brillo Y a el perro El doggy A que te partan las piernas Así que cálmate Porque igual te parte un palo en la espalda Fíjate Si me matas esta noche Yo te voy avisando Me informo de todo, eh Todas las mierdas me las sé Soy una maruja de YouTube Oh, me arañas El ventilador La ventilación Cuidado Yo te lo he dicho Te parto las putas piernas, eh A lo Jordi Ajá Sí Baby Comprendo Enar Sé que no estás ahí Tócame una vez más Que no me he fío Ya me habrías Ya me habrías aparecido ¿Lo ves? Ahí sí Ahí sí está Que esto es un pillo ¿Lo ves? Esto es un pillín Eso es lo que eres, heinel Un cepillín Un cepillín Un cepillín Un cepillín Un cepillín Un cepillín No queremos hurtar a nadie, pero necesitamos a ti. Y yo necesito llegar ya a mil suscriptores. No estás, hijo de puta. No estás. ¿O sí? No, lo sé. Ahora sí estás. Pijín. Necesitamos a ti, para que podamos ver como tú. Si nos encuentran así, no podríamos intentar de nuevo. Si, si es así, no podríamos intentar de nuevo. Tienes que ayudarnos. Tienes que dejarnos dentro de la sala. ¿Me vas a hacer crimen? ¡Ah! Lo sabía. Por ahorrar, eh. Otra vez el panel de los cojones, tío. Qué asco me da el panel ese. Qué asco me da el panel ese, vamos. Me da un asco increíble el panel ese. Es que lo han hecho para joder. Para que te frustres, ¿sabes? Porque... Necesito concentrarme. Acordarme de lo que ha pasado la anterior noche, pero ahora me tengo que centrar en el panel y se me olvida lo otro, tío. Es que Scott esto con otro juego no lo ha hecho, tío. Con esto lo ha hecho... Ha ido a joder con este. Con esto ha ido a joder. Con esto último... Con lo otro no, con lo de que a lo mejor muera en una noche y tenga que repetir otra vez lo de... Algunas cosas vale, pero esto... No lo dejo pasar, tío. Es que esto es de cabrón. Porque esto lo hemos pasado un millón de veces. Antes de que pueda retirarme... Entra el código cuidadosamente. 9... 9... 9... 1... 2... 8... 3... 9... 4... 4... No hay? 4... 4... 5... Pa! No lo grababa de igual No entiendo porque Fana Freddy lo grababa full HD Como yo lo estoy viendo ahora Vamos No sabía si corriendo me aparecía o no Por eso me había asustado por un momento Mira Oye me ha bajado más rápido tío Me ha bajado 98 Si con los otros se queda 99 Es que te lo es esta cosa tío No me interesa Pero hijo de la grandísima que no estoy usando nada Que no venga hombre ya Esto que es Tu embujo O que a lo mejor algunas noches baja más rápido Pero Como se ríe de mi eh Venga baja 2% no te jode Eso que ahora para compensar va a parecer menos Enar ¿Por qué no te confías en mí? ¿Por qué no te confías en mí? ¿Por qué no te confías en mí? Con el pulmón colgando Pero mira esto loco Bueno esto es un bug A lo mejor ni No estás Alcachofa Eso es lo que eres Un alcachofa No iba a buronplay Todo el mundo ahora se copia de él Los grupos de amigos Siempre dicen El mío Mi grupo siempre dice Cara tuerca Cara pastilla Que gracioso Que gracioso bro Que Al final Al final Al final Al final No entiendo No entiendo Por que las personas Hacen las cosas que hacen Comprendo Yo pensaba que me gustaba Me gusta Creo que hice todo bien. Lo sabía Es que el sino es la batería, tío A partir de las 3 no voy a mirar la cámara Es como un simbibí, tío La huella de tener el teléfono cada vez sin falla Me da mucho rabia, eh Solo falta que me arranque las estrellas, que las pegue y aún así falle ¿Sabes? Estoy pretendiendo ¿Recuerdas como dije que podía pretenderme? ¿Recuerdas? Hay un código de pascodes que debes entrar antes de que me pueda retirarme Entra el código cuidadosamente 2 1 3 5 2 4 7 7 9 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 8 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 12 12 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 No, no, no. Ya se ha ido. Él no la notí. ¡Pues me voy! Pues ha ido, pues ha ido. Oh vaya, oh vaya, oh vaya. Pero, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es ser empalado? Oh vaya, oh vaya. Va a escuchar ser empalado. Oh vaya, oh vaya. Va a escuchar ser empalado. Ser empalado. Vaya, vaya, vaya. Ay, por qué me quería asustar. Quería romper, romper la puerta. Venga, pégale un puñetazo. Como un hombre. Bueno, ahí. Bueno, no sé qué eres. Es un... Asexual, creo. En Arendt. ¡Ah! Hijo de puto. Vale, vale, perdón, perdón. No quería insultar tu género ni nada, coño. Ni siquiera le he hecho una broma del tema. Solo, solo he dicho, pues lo he, no pasa nada. O sea, yo no le veo ningún problema. Pero, venga, relájate, por favor. Me sigue jodiendo hasta cuando ya no necesito ganar. Coño, en Arendt, relájate. Estás muy sensible. Estás bien, necesitas hablar de algo. Sé que tienen una mujer atrapada dentro de ti. Y un hombre. Bueno, muchas cosas. Muchos... Bueno, niños. Que es lo peor. O sea... Bueno, tienes un montón de cosas dentro de ti, en Arendt. Yo creo que tú iré al médico. Pero el caso es que... Que respeto lo que sea que seas, en Arendt. ¿Vale? Por eso me tienes que hacer eso, tío. Eso es de... Eso has pasado un poco, ¿no? Coño. ¿Por qué le han llamado En Arendt? ¿Por qué se han puesto ese nombre, tío? Circus baby has been deactivated for an unknown reason. It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor. Our technicians will take it from there. Can you hear me? They're here that you will fall over and... I'm pretending. Remember how I... There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. Me pica la oreja mierda. Six. Four. Six. Seven. One. Six. Eight. Five. Nine. One. Good. A hatch should have opened. Now you must turn... Bajo el volumen. Ah, se sigue escuchando. Pudo sonido de baby yéndose, tío. Que asco, joder. ¿Qué asco? ¿Qué asco. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Hablando de la misma notificación. Enar, tío, por favor. ¿En serio? Terminemos esto ya si... Yo sé que tú lo quieres, tío. Otra vez la puta misma notificación ¿Qué tal lo de Amazon está eso? Esto es fácil, pero como sale tanto dividir lo de Amazon de antes Tiene que ver, yo que sé No tiene que ver la imagen, esto es falsa ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no confiaste en mí? ¡Ya he gastado, por la puta notificación! ¿Por qué no confiaste en mí? A veces no entiendo por qué la gente hace las cosas que... Que no me cuentes tu vida, baby Que lisa, a ver, como te llames, tío, que no Me importa una mierda, me importáis una mierda vosotros Yo quiero mi mantequilla exótica, coño, dejadme en paz Una puta vez Ah, que se había ido Y no había hecho ningún ruido Ah, vale Ya está, ha vuelto Así es él Va, viene Es que, tío No puedes hacerte invisible ¿Cómo lo haces? Venga, por ahí también, ¿no? Pero que a la mierda ¿Qué? ¿No estás en ninguna parte? Que a la mierda, eso es lo que eres Ah, ahora sí De repente estás Chau, por culo ya Un minuto y se sentí Es madre mía, tío ¿Qué? Es que, tío No puedes estar en dos Es que Me da mucha rabia, tío Porque esto No tiene puro sentido Bueno, a lo mejor No, tío Sus, sus A lo mejor Si nos encuentran como nosotros No podríamos intentar de nuevo ¿Viste? Tomar Por culo Ahí también, ¿no? En todos lados No podríamos intentar de nuevo No podríamos intentar de nuevo Si nos encuentran así, no nos vamos a perder de nuevo. Tienes que ayudarnos. Tienes que irnos. Es por eso que viste aquí. Para estar con ella de nuevo. No entiendo. No quiero ser cruel en ese comentario. No quiero ofender a nadie. Pero Elizabeth... Moriste por un helado de vainilla. No morirás. Y eso va a ser durado por un momento. Helado de nata, de vainilla. De mierda, vamos. Por eso moriste, tía. Que además te dijeron no te acerques, no sé qué. Esto es brillante, papá. Suelta helado. Me cago en tu puta madre, hija. Pero vete ya. ¡Heroldyard todo! ¡Lolvid! Digo, digo, Lolvid. ¡Fantan Freddy! ¡Heroldyard todo tomado por culo, tío! Que ni uniéndoos en un... En un solo cuerpo podéis vencerme. ¡Cara mierda! Eso es lo que sois. ¡Hola ahí! ¡Vení! Vení a por mí. Vení a por mí, pero... Pero con la máscara quitada. Vení a por mí. Vení a por mí a pegarnos... De de hostias conmigo. ¡Hijos de puta! Chucha. ¡Suscríbete! 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 ¡Yo voy a perder, hombre, ya! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Ven a por mí, cabrón, tío! Bueno, voy a llegar a las 5, ¿eh? Lo voy a hacer así, aunque gaste más Así es de la forma en la que... Me lo paso por la segunda B ¡Qué bien, ¿no? Sí, por segunda y por tercera, creo que sí Esta me la paso, tío Me la paso y lo reviento Hostia, bueno, es mío más Tío, Dani Pues si no le has dado la contraseña a nadie Ni el Gemini, ni el Nine Me está diciendo que te lo han quitado los de Instagram Pues no se puede recuperar más ¿Algo habrás hecho? ¿Qué has mandado? ¿Qué has subido, tío? ¿Qué has subido porno, cabrón? ¿Qué has subido gore? ¿Qué has subido la pierna de tu abuela congelada? No lo entiendo, Dani No lo entiendo Pero bueno Dani ya apareció en este canal Y justo creo que la primera vez que apareció fue en el... El primer video de Sister Location Y me... Me solicita Que le diga cómo recuperar una cuenta de Instagram Que le ha quitado los de Instagram Y yo, pues mira, si fuera otra cuenta Que te la ha quitado un hacker o algo Pues vale, pero Los de Instagram no se puede, gilipollas Y te lo digo desde aquí En directo ¿Can you hear me? No te voy a dar tiempo ni a decir eso, cabrón ¿Can you hear me? Esto es ya la polla, eh Te he oído un millón de veces ya ¿Quieres irme? ¿Puedes irme? Si, pues entriñate el código Siguiente 5 5 3 6 5 2 3 2 5 5, 2, bien, un hat se debería haber abierto, toma la carta que encontraste, ahora debes volver, te guiaré a través del juego. No he escuchado nada del juego, le he quitado el volumen. No he hecho una broma, pero con el Julen, Julen, ha hecho una broma sobre el Julen, tío. A ver, técnicamente el humor negro no está penado para que te pongan la cuenta de Instagram, a menos que hayas subido una foto de su cadáver, porque haya sido tú el causante, ¿sabes? Ahí lo entendería, pero por una broma, pues no, la verdad no tiene sentido. ¿Qué? Vale. Perdona, chicos, que... Dani, tío, me ha hecho... ¿Me vas a hacer repetir el panel otra vez, Dani? Pero pues, una broma no te la pueden quitar, tío, o sea... Que yo, bueno, que lo puedo entender, a ver, yo dependiendo del... A ver... El humor negro está bien dependiendo de la situación y a quién le hagan la broma. Obviamente no vas a hacer una broma del 11S a alguien que tiene familiares que ha muerto en el 11S. Obviamente no vas a hacer una broma de humor negro sobre... Sobre yo qué sé... Sobre... Sobre algo, un atentado que acaba justo de ocurrir... Ayer, ¿sabes? No, espera que se que acaben las cosas, ¿vale? Y obviamente, al igual que te atreves a hacer esa broma al principio... Acepta que a alguien no le vaya a gustar. Porque a alguien va a ver que no le vaya a gustar, y más si el humor negro. A gente que no le gustan las bromas normales, pues imaginaos un humor negro. Hay gente muy sensible. Por eso en plan... Depende de la situación. Eso sí, borrar una cuenta de Instagram por eso me parece un poco excesivo ya, ¿eh? Antes de que puedas recorrer a mí. Entra el código, cuidadosamente. 4 9 5 1 8 4 5 6 7 2 Bien. A punto de verdad he echado, ¿eh? Ahora no se va a ir, ¿eh? Ahora sin volumen. Ahora si va a ir vamos a la volumen, con el otro no se va a ir. Ahora voy a ir. has de seguir mis instrucciones en Funtime Auditorium. ¿Vallora? ¡Vallora, si! No se va a ir. Acceso permitido. Si estoy hasta que lleguen las dos sin mirar las cámaras y después no gasto en plan con un puto loco, he ganado. ¿Por qué no confías en mí? 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 No confías en mí. Hay un código de pascodes que debes entrar antes de que me puedas retirar Entra el código cuidadosamente 9 3 Tío Porque en un momento tarda más y en otro menos Tío, no lo entiendo, es un infierno Es un puto infierno, tío Quiero acabarlo ya Mira que las menineras eran Sigue pareciendo me peores Pero esto hay que tener una paciencia Porque además es fácil, es medianamente fácil Pero es que como tienes que hacerlo del panel El panel ya te quita todas las casillas, tío Te quita todo lo que tengas pensado a todos por culo Motion trigger, parts and... Great job reaching parts and service Circus baby has been deactivated for an unknown reason It's your job to make sure she is structurally stable and secured to the conveyor Our technicians will take it from there Our technicians will take it from there Can you... There is a passcode that you must enter before you can retrieve me Enter the code carefully 9 8 4 1 2 6 2 2 4 9 10 10 12 12 13 13 14 16 17 17 18 19 18 19 18 19 19 19 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 24 Me subo el volumen. Si fallo esto ya el día de mañana quiero más tiempo, ahora tengo menos tiempo chicos, lo siento. ¿Por qué no te confías en mí? ¿Por qué no te confías en mí? ¿Por qué no te confías en mí? A veces no entiendo por qué las personas hacen las cosas que ellos hacen. Pensé que me gustaban. Pensé que hice todo lo que es correcto. No queremos hurtar a nadie, pero necesitamos ti. No queremos hurtar a nadie. Necesitamos ti, para que podamos salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y chicos, es muy tarde y no... Hoy no sé si me lo habéis notado, pero no estoy muy de humor. Sí, exit the game. Ya mañana con más energía lo intentaré y bueno...